Cuando un artista grande tiene este porte, a pesar de su juventud, son 19 años, deja un poco su cansancio, su agotamiento, para dar esta exclusiva a usted que nos mira en familia, aquí en Chile y en todos los países latinoamericanos y allá en los Estados Unidos donde usted recibe nuestra emisión. Este gran artista que vino por apenas 56 horas, prácticamente en el momento de la despedida, tiene una gotita de tiempo para nosotros aquí en familia. Muchas gracias. Hablar contigo es la mayor aspiración que han tenido miles de personas en estos días, no fue posible. ¿Qué les dirías? Desgraciadamente hemos estado muy poco tiempo aquí en Chile. Yo espero tener la oportunidad más a futuro de poder estar más tiempo, y no nada más en Santiago, sino en muchas ciudades importantes de Chile. Sé que hay mucha gente linda aquí que me quiere, y pues lo han demostrado y lo demuestran. Sigue sintiendo este coro allá abajo. Sí, claro. Queremos a Luis Miguel, queremos a Luis Miguel. No es posible, pero al final a través de la pantalla de este programa sí te están viendo y te están oyendo. ¿Qué es lo que ellos querían? Por eso la fórmula de conversar contigo un poquito. ¿No haciste un día 19 de abril del año de...? Del 70, 19 de abril del 70. Sí, allá en Veracruz. En Veracruz. ¿Tu madre? Mi madre italiana, mi padre español. ¿Qué recuerdos tienes? Los recuerdos muy bonitos de toda mi familia han sido la base, yo creo, de cualquier ser humano para lograr un éxito en la vida. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos. ¿Tú eres el mayor? Soy el mayor, desgraciadamente. ¿Por qué dices eso? No sé, porque siempre el mayor da el ejemplo, y es más cómodo ser el mediano o el pequeño. Esto de ser el mayor es una cosa muy linda, pero me dicen que hay uno que tú quieres mucho. ¿Cuál de ellos? ¿Te llevas bien? Me han contado que tienes mucha afinidad con él. Pues sobre todo el que me sigue, porque tiene 16 años. Está estudiando en Estados Unidos el ahora. ¿Verdad? Y él sabe que estoy con él, hace poco hablé con él, inclusive, en Miami. Y estamos viajando constantemente, y cada vez que puedo tener la oportunidad, los saludo. ¿Qué es el éxito? El éxito es una cosa muy bella, pero muy sacrificada. ¿Implica soledad? Sí, la verdad, sí. ¿Eres goloso? ¿Ok, gracias ya? ¿Eres goloso? Pues un poquito. Déjale a todo el mundo que mire en familia un gran saludo. A todos mis amigos en familia, les envío un saludo muy cariñoso, y a través de este programa un saludo a todo Chile. Gracias.